Aún se preguntan ¿Qué pasó esa noche? ¿Quién armó la trampa? ¿Quién? ¿Quién manejó el coche? ¿Cómo nos explican que nadie nos viera? ¿Cómo un coronario del triste episodio lo entregó al custodio? Se quedaron violas, carparon rescate Pa' que lo devuelvan, pa' que no lo maten Las pruebas de vida en un envoltorio Desde el ocultorio nadie se dio cuenta Lo entregó al custodio Lo entregó al custodio, lo entregó al custodio Era el comentario durante el venorio Y entre llanto y llanto La pregunta es obvia Del custodio ¿Quién desde adentro? ¿Quién desde adentro? ¿Quién nos informaba? Gente de confianza, che Nadie sospechaba Alguien desde afuera Tendió una cenada Plan perfecto casi Un malentendido y un gatillo fácil No hay que creer eso Que salen los diarios Porque le convenga Un ex comisario Pruebas de ADN Pruebas de ADN Interrogatorios Pero no se animan a ese territorio Lo entregó al custodio 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 Cosas donde meten Con la endemaría RENCORSANIE Lo que..., El 라íz Aparece 100 Imite Con la endemaría Grande Comenre Con la endemaría Quero Otra vez En la endemaría Otra vez Gracias.